Cebolla, naranja, papa y gas doméstico LP son algunos de los productos que presentaron un comportamiento a la baja durante la primera quincena del mes de octubre. La inflación se desacelera a la primera quincena de octubre a 8.53 en forma anualizada, aunque hubo aumentos de 0.44% en el índice nacional de precios al consumidor. Con esta cifra van tres quincenas a la baja después de que durante la segunda quincena de agosto la inflación anualizada se ubicó en 8.77%, sin embargo se registró un incremento en los precios de la calabacita, jitomate y electricidad. Los precios de productos agropecuarios disminuyeron 0.46% en esta primera quincena de octubre y los energéticos aumentaron 1.30, así es como el Inegi hace un resumen de la inflación anualizada a la primera quincena de octubre. El pronóstico es que al cierre de este mes la inflación anualizada alcance el 8.55%. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.